Muy buenas Peñita, ¿cómo estáis? Episodio número 13 de Arroz con Pollo. Están volando las visualizaciones y aquí estamos una vez más juntándonos la familia, los cocineros de lo que es el arroz y el pollo, Xavier Iparra y Xavier Lizarraga. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Muy bien, una semana más aquí, muy a gusto con vosotros, a comentar un poco nuestro día a día, actualidad o lo que vaya a surgir. Eso es, cumpliendo una vez más. Liza, ¿cómo te va? Buenas suenas, me gusta. X-Store, siempre pensando. Siempre presente, tío. Sí, sí, sí. Siempre. Pues, 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 vamos un poquito ya directamente a lo que es nuestras vidas. Yo antes de nada quiero saber lo del mundo deportivo. Sí, es que ha sido una intro corta para empezar ya a lo que iba. Hace poquito, bueno, hace poquito no, tenemos un Reels del señor Merino y un TikTok. Seguidnos en arrozconpollo.podcast en ambas redes sociales, que lo petó. O sea, tú te metes a esos perfiles, vas actualizando, tío, y siempre hay likes. Y está ya casi en 80, 85.000 visualizaciones. Pues, el señor Mundo Deportivo, el señor jefe de Mundo Deportivo, sacó una noticia hablando del factor suerte en el fútbol, que es que a la gente le gusta mucho la salsa. El que más lo ha petado ha sido uno, que es el factor suerte, que nos comentó que había tres expulsados, cuatro lesionados, cuatro no sé qué, y acabó debutando directamente un año del segundo equipo y debutando en segunda división. Y el artículo que han puesto en Mundo Deportivo, pues, trata sobre eso, exactamente eso, relatado o escrito, y pone, ah, total, que viene del canal de Make Mentality, entre comillas. Y vemos el vídeo de abajo, y un vídeo de abajo de un... Paco, el de la panadería, que ha subido el short en su canal, y tiene mil visualizaciones, el tío, y está más denunciado, está denunciadísimo por el señor Make Mentality y por alguno más que le he dicho que denuncie. Sí, señor. Bueno, pero también los del Mundo Deportivo, que hijo de puta, ¿no? O sea, si saben que lo has subido tú, ¿por qué no suben directamente tu vídeo, tío? Muy raro, tío, así pone el canal de Make Mentality, y el canal se llama Jorge Ruiz. Raro, raro. Pero bueno. Te había bandido el Jorge Ruiz, ¿eh, tú? Ya, tú, flipas. Eso sí que es un ruin de las views, tú. Probándote ahí un puto short de mierda, tío. Ha cogido el short, y en vez de hacerlo short, lo ha hecho vídeo a vídeo. No sé si es el señor del Mundo Deportivo, y no se pueden poner shorts, y ha tenido que hacerlo vídeo. No entiendo nada. Pero bueno, eso es lo que ha pasado. De todas formas, bueno, ahí está el Mundo Deportivo, y te metes en el vídeo, y por lo menos tienen un arroba Make Mentality, y entonces la gente puede acceder a esto. Entonces, no sé hasta qué punto merece la pena que se lo quiten, ¿sabes? Pero bueno. Oye. ¿Ha tenido repercusión en ti? ¿Ha habido gente que te ha subido? Yo, suscriptores, 500 suscriptores, se aplaude, se aplaude, se aplaude. Ya estamos, ya estamos. Primer requisito para tener ingresos y para dar de comer sucia a los colaboradores. Así que poco a poco. Muy bien, tío, muy bien. Ya sí. ¿Qué tal, qué tal os va la vida a vosotros? La vida de gente normal. Bueno, yo estoy, ya sabéis, todavía sigo en rebote. Rebote, pero parece... Sakilo Nil, ¿no? Sakilo Nil. 122 y medio, me cago en la puta, tío. Esto no puede ser, tío. Y siguiendo la dieta, eh, ojo. Y siguiendo la dieta. Ayer fui al sushi, ya tengo que admitirlo, eh. ¿Ayer qué? Ayer fui al sushi. Muy bien. Hombre, tocaba visitica, ¿no? Hombre, tocaba visitica, tío. Estuvimos ayer toda la tarde viendo... Había esto, combates en la Gaita Suna, tío. Que fui con un colega. Ah, sí, eh. Y sushi, sí, sí, sí. Estuvimos cinco horas, tío. Hostia, parecía de ser un evento de culturismo. Un poco de peor, tío. Y ni un cao, tío. O sea, te puedes... Es que es muy clásico, eh. En boxeo, así un poco de nivel medio, para que haya un cao, madre mía. Tiene que ser un paquete contra un... Y luego nos fuimos al sushi. Tampoco reventé. O sea, Noruega todavía puede mantener los abastecimientos del salmón, tío. Del salmón, tío. La verdad. Y poco más. Así que es un poco mi día a día. Hoy me toca descanso. Que te hemos jodido a ti el día, tío. Tú sí que entrenas. No pasa nada, no pasa nada. Pero contento con cómo está yendo el rebote, ¿no? Yo te vi ayer. Yo te vi ayer y joder. Sí, la verdad que muy contento, tío. O sea, nunca he pesado tanto con tan buena condición, ¿sabes? El lumbar bien. Antes, ¿sabes? No podía casi ni andar. Sí. Mira, de eso puedo contar algo. Esta semanica, el señor Make Mentality ha hecho algo que no ha hecho en todo 2023. Y he salido dos días... Bueno, he salido de fiesta. Sí, sí. Por la noche. He salido por la noche de fiesta. Bueno, el jueves teníamos cena de clase. No, no, perdón, no. Cena de clase no. Sin más. Fiesta. Fiesta de clase. Jovincho de clase. Y estaba yo mentalizado, la verdad. Mentality, mentalizado. Pues, hostia tú. A las 2, 2 y cuarto. Toc, toc. ¿Quién es? El lumbar. Llamando a urgencias. Madre mía. Qué cargado de lumbar, chaval. Todo el rato estirando. Y claro, los de mi clase, los y las de mi clase son bastante menores que yo. ¿Y flacos? Claro, hombre, flacos activos y con salud ahora mismo. Y joder, me veían estirar y decían, hostia tú, a los 27 la gente se casca mucho. Y ayer también estoy dando una vuelta y claro, ya tenía el lumbar cascado. Pues, pues bueno. O sea, ayer también era una vueltica, eh, tío. Sí, tenía cumpleaños, tenía, bueno, joder, yo no sé. No sé qué está pasando. Qué pereza salir de fiesta y, fuah, chaval. Iba a decir, mi experiencia es, no se recomienda. No es una actividad que, o tienes ratos de estar sentado, que entonces guay. Si no, la lumbar se te va a la mierda. Oye, una de las lesiones más jodidas que he tenido fue porque saldría un sábado de fiesta o lo que sea. El lunes me tocaba pata y haciendo sentadilla, pues entre que estaría deshidratado y reventado y tal, haciendo sentadilla, subiendo, incliné demasiado el torso hacia adelante y noté atrás en el lumbar una especie de, en plan, lo noté. En plan, noté algo que se rompía. Es decir, recomendaciones. Si vamos a Ibiza, sentadilla no, brazos sí. O no entrenar también. Pero, Salvi, claro, tú... Se dice que tú sales bastante a otro nivel, ¿sabes? Yo pasaba en condiciones, ¿sabes? Tú sales a RP10 siempre de intensidad. Siempre vas a... Imagínate hace, pues eso sería hace 3-4 años, ¿sabes? Es que eso era, fuah, cuando salía eso era 4 días de resaca, ¿sabes? Pero bueno. Tú sales a RP10. Bueno, tú menos cuántas a mí. Eso, cuéntanos, tío. Bueno, yo tengo noticias frescas, pero bueno, habrá que esperar al siguiente podcast para revelar la noticia. Oye, el tendrás de dar un poquito de algo más. Ojo, que compites. Ay, 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 que compites. No, 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 no. No, no, a ver, como llevo ya bastantes meses estancadillo, físicamente no me noto estancado, pero siento que, bueno, que podría sacar mucho más provecho de tener a alguien pendiente de mí con una dieta y entrenamiento más estructurado. Entonces, he cogido un preparador que todavía no tengo ni el plan ni nada, pero nada, ansioso. La verdad que estoy con muchas ganas de poder tener ya una estructura, con una dieta estructurada, con unos entrenamientos que tenga que cumplir con X cosas y no ir tan... Es verdad que hago las cosas de gente, o sea, no es que haga un puto desastre, pero tener a alguien que te mande algo, pues también ayuda mucho. ¿Se puede decir que es posible que dejes de comer natillas? No, natillas no como, cabrón. Pues como heladicos, yo qué sé. ¿Qué dices? No, no, no. Te voy a dejar de ser natillas. Es que dices comer natillas, no lo pillaba. No, 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 yo soy full natillas, tío. Yo natillas danet. Tú, y con este tema, un tema que me interesa, porque os voy a lanzar una pregunta. Cuando habéis elegido preparador, ¿cuáles han sido las razones de la elección? ¿Qué cosas habéis mirado? Que seguramente mucha gente que nos esté escuchando, pues, se encuentre en esa situación o digan, joder, no sé cuál elegir, o estoy cómodo con este, pero no sé si cambiar. Un poco esas situaciones que igual nosotros las hemos vivido. Bueno, yo la verdad que al final a la persona que he cogido es alguien que gente de mi entorno lo conoce, gente que he preguntado y hablado sobre él me han dicho que es muy bueno y sobre todo algo que valoro yo mucho, que sea cercano, es decir, que tengas un trato de poder hablar, ¿no? No diariamente, pero sí que esté pendiente, que le puedas preguntar dudas y tal. O sea, yo, un preparador que sea, hola, nos vemos una vez a la semana, me mandas un e-mail con la revisión y listo calisto, yo eso no busco, ¿no? Igual hay gente que sí le sirve, ¿no? Pero yo quiero a alguien que, lo que digo, que esté pendiente, que le puedas mandar whatsapps, que te pueda responder, mandar vídeos de técnicas, de lo que sea, ¿no? Y, bueno, yo de hecho el que he cogido no es que sea un experto en chicos naturales, o sea, es decir, yo que sepa, pues lleva a un chico competidor natural, pero no lleva más, entonces, pero creo que lo puede hacer muy bien y sabe muchísimo y al final, aunque no sea específico de eso... A ver, luego para que te hagas una idea, muchas veces la mayor cantidad de público que suele llevar la gente es esa. O sea, otra cosa es que no la mostremos en redes. Ya, también. O que sea la gente menos activa en cuanto a subir su físico, pero te diría que casi todos los preparadores, el mayor, quitando Fran Spin o gente, me explico, ¿no? Ya del sector muy, muy, muy top, los demás, casi todos, yo creo que el público mayor que llevan es ese. Y, por ejemplo, has comentado una cosa que me parece muy interesante, que necesitas, pues, una atención más cercana, pues una serie de correcciones, o sea, quiere decirte, al final hay una atención, además de crear el plan, de pasar las revisiones y así, requieres una atención. Yo creo que mucha de la gente también busca eso, pero luego siempre está la confrontación con lo que pagan, ¿no? O sea, es decir, la gente al final tampoco tienen un gran presupuesto o no quieren destinar un gran presupuesto. Vosotros, por ejemplo, con las exigencias que tenéis, ¿qué precio medio creéis que debería de rondar un preparador de cierto nivel? Antes de nada, porque, claro, estamos hablando de preparación. Hay gente que pensará en preparación de culturismo ni del competir o preparación a nivel usuario común. Yo hablo de una persona que tenga una gran implicación con su objetivo, porque al final estamos hablando de que requiere una atención, entre comillas, constante, corrección de los ejercicios. O sea, quiero decirte, no busca, mando la revisión con medidas y prau, sino, oye, estoy encima de esa persona. Si le tengo que corregir la técnica, le corrijo. Le doy una explicación extensa de la fase de la preparación en la que nos encontramos y los pasos a seguir. O sea, digamos que hay una comunicación muy fluida, que eso es tiempo, básicamente. Entonces, claro, de pasar una revisión, que te lo puedes comer en media hora y al mes estás metiendo dos, tres horas, a que esa persona al final te dedique doce, catorce, dieciséis horas al mes. Claro. Es que, no sé, ¿tú qué opinas, Miguel? Al final, ¿qué crees que es un precio justo, ¿no? Para alguien así, ¿no? Que atienda esas demandas. Un precio justo, partir, yo diría, mínimo, 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 de 70, 80 euros hacia arriba. O sea, hacia, ya, hacia, bueno, no sé, los 100, 120. Es que si no, me refiero, menos de 70 euros al mes con una persona o incluso dos personas. En nuestro caso, en Muscularte, estamos dos personas encima de una persona diariamente, por ejemplo. Y, joder, es que nos tienes para todo 24-7 y tal. Sobre todo, la movida a veces es lo que no entiende la gente. Que tú, por ejemplo, si cobras un trimestre de 200 pavos, imagínate, por poner un precio. De los de esos 200, pues al final, 40 pavos, que es el 21%, bueno, 42 euros ya van destinados al IVA. Es decir, ya a nosotros se nos quedan 160. Y luego hay que declarar el IRP. Entonces, claro, ya al final, limpios, limpios, no sacas 70 pavos. Ya limpios, pues ya sacas 30 y algo. Si lo divides entre 4, pues al final se te queda en 10 euros la semana. Sí, sí. Claro, a veces también es curioso porque hay mucha gente que tiene, joder, pues unos requerimientos muy, muy altos. Pero, joder, no se dan cuenta también que, hostia, si a una persona le estás pagando a la semana 10 pavos, ¿sabes? O sea, ¿qué esperas que te dé esa persona? ¿Me explico, no? O sea, creo que, joder, es una pena, pero hoy en día el mundillo está un poco prostituido por esa parte porque la gente al final, si quieren una atención diaria, que una atención diaria es pasta, tío. O sea, es así. Hombre, lo echas por horas es que ganas una miseria, si lo piensas. Si cobras 50 pavos al mes y estás ahí todo el día pendiente y tal, dices que a la hora me sale a 3 euros, ¿sabes? En plan, cobra más el, yo qué sé, el mendigo de la esquina. No, no, ni eso. Te da para un monster diario y ya está. Sí, sí, sí. Es la realidad. Luego, pues claro, pues nosotros al final con la experiencia sí que eres cada vez más ágil. O sea, es decir, tú el año 1 y el año 7 no preparas a la misma velocidad. O sea, eso es así. Al final, por mucho que quieras estar en tal, le dedicas mucho menos tiempo porque ya tienes mucha más experiencia. Del momento en el que ves algo ya lo relacionas en tu... O sea, es como programar. Al final, el primer año programando, pasas X tiempo haciendo algo y luego, a los 7 años dices, hostia, es que esto me lo pongo en un día. Pero sí que es verdad que creo que a día de hoy la gente pone como unas necesidades muy, muy altas y luego hay que ver también realmente hasta qué punto les va a generar eso algo diferencial. Sí, yo creo que, bueno, hay varios problemas. Uno que es el rechazo hacia pagar por el sistema, por este servicio, porque se está muy acostumbrado a... Dame mi tabla y en vez de pagarte, pues eso, un servicio de 80 euros mensuales, dame mi tabla, pago 13 euros, por así decirte, y obviamente esa persona por sí sola, el 80% va a acabar sin hacer nada, porque lo va a hacer mal, no va a tener adherencia y demás. Y por otra parte es que también yo creo que seguro que el tema muchos influencers y demás en cierta parte habrán hecho mucho copypaste de tablas y demás y igual no se tiene ese cariño por el tema de trato de servicio cercano, de explicaciones, como has dicho, explicaciones extensas de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo... Te voy a hacer una pregunta. A ver. Lanzo la pregunta. A ver. ¿El copypaste está mal? Depende. Por ejemplo, a ver, tú lo has comparado antes con programar. Tú haces un programa y tienes que ver si después una parte del programa te puede volver a... o sea, si lo has hecho bien... Claro, tú, por ejemplo, tienes un método que lo creaste en su momento y dices, hostia, si copio ese método, imagínate, y le cambio dos parámetros, ¿vale? El parámetro de salida cambia y tengo lo que quiero, por ejemplo. Y en vez de escribirlo desde cero, ¿no? Sí, sí, o sea, no tiene... no, 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 si tú puedes tener diez plantillas y a mí me parece bien tener diez plantillas y ves la persona y usas la que quieres. Eso es completamente válido. O lo mismo el copypaste. Pero... Claro, yo creo que al final, yo creo que lo que hay que diferenciar es que te entre una persona independientemente de lo que te mande esa persona, tú ya tengas una plantilla totalmente cerrada en el que le cambies el nombre y le des a enviar, ¿sabes? Eso, por ejemplo, yo creo que no es justo porque la persona puede tener un historial de lesiones o da igual o no da igual. Pero tú ya tienes automatizado, como si tuvieses una automatización directa de me entra un email por un lado y automáticamente respondo con este email, ¿sabes? Y va en programa 1. Y en las ocho semanas automáticamente mando en programa 2. Y así. Claro. Por eso, por ejemplo, yo creo que no es justo. Pero si una persona lee, genera un perfil tuyo y cree que va a encajar algo que ya tiene medianamente estructurado y con cuatro cambios se puede adaptar a ti, que básicamente a veces la gente también no se da cuenta, pero a nosotros cuando nos mandan el cuestionario inicial, yo lo digo siempre, nosotros tenemos un cuestionario que son dos, tres hojas y de ahí tenemos que preparar el plan inicial. O sea, es muy complicado individualizarlo al máximo. De ahí la importancia de que la gente contrate el asesoramiento y que le hagas el seguimiento semanal o quincenal o el que sea. Y no lo que decías tú antes de contrato la rutina y me olvido. Que la rutina no te va a dar nada, ¿me explico? Claro. Porque nosotros al final no tenemos las herramientas suficientes el día cero como para crear algo súper adaptado forever para ti. Y bueno, yo puedo comentar también, porque yo he tenido varios preparadores, entre ellos uno que tengo aquí a la derecha. Bueno, yo primero elegí, no sé si se llaman Titan Series. Titan Series es los preparadores de Kevin Hernández, el que ganó WNBF España hace dos años y este año ha ganado Dubai Internacional Pro. Y yo contraté el asesoramiento porque los vi en el canal del señor Víctor Valdivia, cómo no, mi buen amigo. Tuvieron una entrevista, me gustaron mucho cómo hablaban, cómo planteaban las cosas y demás. Pero claro, después, era la primera vez que contrataba yo asesoramiento de este tipo. Estaba yo empezando en el mundo, o sea, si entrenaba en Altafit, estaba empezando en el mundo, está claro. Y, bueno, al principio bien, había alguna cosilla que nos chirriaba, sabía a mí, la sentadilla con sentado. Cosas raras. Cosas muy raras. A una cosilla rara, pero también era el tema de la atención. Si es que para mí la atención es clave. Sobre todo, al principio, o sea, si no conoces a la otra. ¿Cómo era? Pues era WhatsApp, pero era yo constantemente, o sea, yo tenía que mandar vídeos, tenía que mandar cosas y tal, y el tío, bueno, yo WhatsApp, pues me cuesta, o sea, me cuesta estar dando la turra constantemente, porque tengo otras movidas. Entonces, si no les decía nada, me decían, si no nos das cosas, pues no te podemos ayudar y tal cual. Completamente correcto y tal. Pero es que, en la forma que lo decían, era en plan, tenemos un ejército de 65 personas, si no nos mandas WhatsApp y si no nos vas dando cosas, te vas quedando abajo en la lista y pues te quedas, que no te podemos ayudar. Y yo, ya, pero... Y también, entre otros problemas fue que hacíamos siempre, cada mes o cada, no sé si era dos mesociclos o tal, y hacíamos RMs. Y me quedé tieso del lumbar y me lesioné, me lesioné y me dijeron, bueno, pues mucho ánimo. Y le dije, bueno, pues mucho ánimo, mucho ánimo para vosotras. Y después volví con Xavier. O sea, esa fue mi experiencia primero con Titan Series. Es un trato de no conocerles muy bien, no era muy fluido la comunicación, tampoco tenía mucha confianza con ellos, hablas dos veces y media y era todo rato pasarle ejercicios y te decían los ejercicios siempre muchas correcciones, muchas correcciones, que yo qué sé, tío. A veces era un poco, joder macho, demasiado, demasiado, con todo, con líneas, sabes, todo explicado de los movimientos de fuerza y demás. Y joder, tío, que le he dado todo en el entreno y solo me estás corrigiendo. Y siempre que te mando algo me corriges y me dices que he hecho algo mal. Entonces, pues no sé, tío, prefiero, es que casi prefiero no mandarte nada, porque yo estoy aquí disfrutando, lo doy todo y te lo paso y lo que me mandas siempre es detalles, que son para mejorar, sí, pero joder, comunícalo de otra forma, porque a mí me toca los cojones. Ya. Yo, por ejemplo, cuando he ido a contratar, muchas veces el objetivo de la contratación, por ejemplo, ha sido aprender. Yo he contratado a mucha gente, luego sí que tengo que admitir que no lo he llevado del todo a cabo, ¿vale? Sí, no, más bien, pues, contrataba un trimestre, estaba un trimestre con una persona, veía un poco cómo trabajaba, qué me mandaba, ¿no?, qué decisiones tomaba y de esas he hecho muchas. De hecho, en un momento de mi vida, con un amigo, teníamos interés en saber cómo trabajaban dos preparadores internacionales y lo que hicimos fue uno contrató a uno, el otro contrató a otro y nos íbamos pasando todo. El contrato a Patrick Tuor, que es bastante mítico, y yo contraté a Jordan Peterson. Y básicamente, pues eso, iban pasando las semanas, nos íbamos pasando la info, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho aquí? ¿Y esto por qué será? Vamos a preguntar esto, me explico, ¿no? Y utilizarlos, porque, claro, esa gente, por ejemplo, a mí, Peters, casi me cobraba 500 pavos al mes, ¿sabes? La madre. Entonces, claro, es Sendek del que tienes que aprovecharte, ¿sabes? El máximo de intentar sacarle toda la info, pero me explico, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, yo, por ejemplo, ahí he utilizado mucho ese recurso en cuanto a aprendizaje, ¿sabes? En vez de que voy a hacer un curso o un máster, ¿sabes? Pues voy contratando preparadores y voy aprendiendo en base a ellos, tío. Yo te quería preguntar, ¿y tanta diferencia hay entre un preparador de 500 pavos al mes y uno de 100? O sea, ¿contratas a Jordan Peterson si es como merece la pena esos 500 pavos? Hay una diferencia brutal de trato de cómo es eso, ¿no? Al final, es que... Te voy a dar mi opinión, ¿vale? Te voy a dar mi opinión. Yo creo que off-season no tanta, ¿vale? No tanta. Pre-contest o pre-competición yo te diría que mucha. Porque, al final, cuando ya estás a 6, 4, 2, pues está a punto y tal, esas semanas, creo que un preparador, bajo mi opinión, sí que puede llegar a marcar la diferencia. Que, ojo, que el que es bueno, ¿sabes? Va a ser bueno competir con Pepito o con fulano, pero sí que es verdad que hay preparadores que, joder, pues el otro día hablados en el gimnasio. Tú ves a Fran Spinn, tiene a 200 tíos, y es que saca a los 200 muy bien. Saca a todos brutal, duros, secos. Algo tiene que hacer bien ese tío, porque dices, o sea, le viene un tío de Dubái. Le viene un tío que sí, que son caballos de carrera, pero que da igual. Que saca a todo el mundo bien. Y luego, en cambio, pues ves a, por ejemplo, tú vas a competiciones de medio nivel, y, pues bueno, pues al final se junta todo. La implicación del atleta, más bajo. Genética, peor. Y, seguramente, pues bueno, pues el preparador tampoco clave, pues está a punto de perfecta. Que, al final, no tenga el conocimiento de todas las variables que pueden afectar en esa persona. O, igual, tiene tantos clientes que, en verdad, no está tan encima tuyo. Tú, cuando pagas 500 pavos al mes, sabes que ese tío, cada cosa que le mandes, me explico, ¿no? Lo va a activar, lo va a guardar y lo va a analizar. O debería de hacerlo. Entonces, yo te diría que off-season. Que ahí, sabes, al final, depende mucho de ti. Depende de la implicación que tengas en off-season. Pero no creo que cambie tantísimo. Sí que hay detalles, ¿no? Por ejemplo, Tuor y Peters tienen cosas parecidas y cosas muy, muy distintas. Tuor, por ejemplo, utiliza muchas técnicas avanzadas. O sea, es una barbaridad. O sea, en cuanto a concéntricas, excéntricas, descendente, respausos. O sea, cada serie es de tres minutos. En cambio, Peters son series muy pesadas, lineales y bajo volumen. O sea, hay detalles, ¿no? Que cambian. Bueno, pues depende de tus motivaciones, de lo que te guste y tal, pues sí que puede llegar a afectar. Pero yo lo que creo es que realmente el preparador de esos niveles marca la diferencia pre-competición. La cosa es, si para marcar la diferencia en pre-competición, también es necesario que te lleve durante más tiempo, ¿no? Para conocerte y llevarte... Claro, y que luego tú también estés en ese nivel. De que, quiero decirte, yo por ejemplo me acuerdo hace ocho años cuando hacía mi primera apuesta a punto y pesaba 85 kilos y las variables que tenía que manejar no eran tantas como los tengo que manejar ahora. Por ejemplo, ¿me explico, no? Entonces, creo que a veces también igual escuchamos eso y, ¡buah! No, pues joder, pues tiene que ir todo un poco acorde al nivel también al que vas. Si vas a competir en un regional por primera vez, que vayas con Peters o con un preparador medianamente normal, no creo que te marque mucho la diferencia porque tu cuerpo tampoco está preparado. O sea, tu cuerpo no va a afectar tantas variables como tú crees. Pero, joder, un tío que, por ejemplo, se va a clasificar a la Olimpia, que va a un Olimpia Qualifier o un Nathan de ASA, por ejemplo. O sea, sacar a Nathan de ASA con ese tamaño, duro, seco, trillado, ¿me explico, no? Trillado, con el culo pelado, pero a la vez bombea, o sea, tía, sin dilatar, o sea, ¿me explico, no? O sea, sí, claro, también es gente que igual en tres horas el físico se puede venir abajo. O sea, me explico, ¿no? O sea, creo que esa labor es compleja. O sea, no es sencilla. O sea, la gente cuando te dice, no, joder, pero eso tiene una genética de la hostia, ya, pero llevar a Nathan de ASA es mucho más jodido que llevarnos a nosotros, tú. Por muy buena genética que tenga Nathan de ASA. Sí, y bueno, por seguir, yo después de los amigos Titans, dije, bueno, Xavi, Liza, y si lo hago contigo, porque con esta gente, pues, no, no, no quiero, no me gusta, o sea, no me siento a gusto. Y estuvimos largo tiempo, largo tiempo, Lizarraga y yo, y muy bien, la cosa... ¿Y cómo viviste ese cambio? O sea, el cambio ese de coger a gente muy, muy conocida, a de repente que te lleve el colega. O sea, yo muchísimo más a gusto, muchísimo más cómodo, mucho más fácil hablar de cualquier cosa. De vez en cuando, pues, igual le daba demasiado la turra, porque era colega, entonces lo tenía muy accesible, entonces le daba mucho la turra, pero muy bien. La cosa es que conforme estás muchos meses con un colega tan, 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 tan cercano, pues, empieza a ser como difícil, ¿no? El tema de... en volumen, sobre todo, que era lo que estábamos haciendo, era un poco locura y, bueno, había demasiada confianza. Entonces, pues, o sea, tampoco lo dejamos, simplemente me fui a Dinamarca, también ya la distancia era diferente, y yo lo de siempre, yo el WhatsApp y tal y cual, me cuesta mucho estar dando el pelmazo y estar mandando cosas. Entonces, bueno, conocí a mis actuales preparadores, a Harvey Systems, que están allá, y en principio no era ninguna intención empezar con ellos, pero bueno, fui a entrenar un par de veces, porque éramos del gimnose y tal, y entraban fuerte, entonces me dijeron, oye, entrenar con nosotros. Les vi cómo entrenaban, entrenaban como, vamos, muy, 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 muy duro. Me gustaban, bueno, pues, lo que me iban diciendo, las correcciones que me hacían, muchas cositas, y acabamos juntos. Pero también lo que has dicho, también por ver cómo entrenan, por aprender, por ver diferentes cositas, y a Xavi se lo decía, a Lisa se lo decía, les voy a contratar, y todo lo que nos vayan diciendo, mejorando, o hacer de forma diferente, eso que vamos a ir ganando como experiencia y como... Totalmente, tío. Y estoy muy contento, porque es una relación cercana, sin ser súper, súper de confianza, como la que tengo con Lisa, y entrenamos, pues, de la forma que nos gusta, más o menos Lisa y yo, muy duro, low volume y estas cositas. Así que estoy muy contento. Y encima, ahora, por ejemplo, me empezaron a, entre comillas, recriminar, que no les diera mucho feedback de cómo me va la semana, ejercicios, entrenamientos, comidas, y hemos puesto una cita semanal el sábado a la mañana de llamada, de vez en cuando les mando algo más, o lo que vean en Instagram, y ya está. Y para mí es mucho más cómodo, mucho más fácil, y ahora en una etapa de volumen, no me apetece estar días y días también diciendo cómo va todas las cosas. No me apetece. Sí, eso es, al final, el peligro, bueno, el peligro, es lo que pasa un poco en off-season, ¿no? Al final no ves cambios tan drásticos, no es que te relajes, pero al final no llevas todo igual tan al dedillo. Es más fácil. Es distinto, sí. Es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, también, Harvey System está muy bien y está muy pendiente de ti, porque también a la competición vinieron, estuvieron, al final era un vínculo especial, ¿no? No era un preparador de te mando esto, esto, sino que era estar con ellos, fueron contigo a la competición o con nosotros. También era la primera vez que sacaban a alguien a competir en culturismo, ¿no? Entonces, tenían esa emoción de, joder, nuestro primer atleta, le pusieron ganas, estuvo muy bien. O sea, al final eso también, joder, son cosas que te llevas, ¿sabes? De que vinieron con nosotros, pues, todos los que estaban en Colombia y allá, eso está muy guay. Y cuando iba a entrenar, iba a entrenar con ellos y hacíamos rutina de poses, rutina de tal, de cual, o sea, todo lo que quisiera, me decían y ellos encantados. Y hacíamos, grabábamos, hacíamos de todo. Así que, guay, guay, guay. Sí, sí. Eso es un poquito... ¿Glizarraga alguna pista? ¿Pista de qué? No, a ver, ya he dicho, es un preparador que lleva... Bueno, lo que ves en redes sociales prácticamente son chicas. Chicas bikini y... Claro que sí. ¡Opa! Se hace el tonto, ¿eh? Qué cabrón. Sí, lo conoces, sí. Lo conoces muy bien encima, muy bien. Vale, vale, vale. Y eso, pues, bueno, al final lo que digo también me enseñó... Hasta ahí podemos leer, ¿a qué sí? Un chico que ha sacado hace poco a un chico natural y me pasó vídeos de su off-season y cómo estaba... Yo creo que era la semana de competición y tal, y un cambio brutal. Y eso, o sea, que hace un buen trabajo y eso es lo que también me importa, ¿no? O sea... No sé, alguien que sepa, que sea cercano y que tenga buenas... ¿Qué valoráis más? Bueno, obviamente que tenga todo, ¿no? Pero... ¿Valoráis más la experiencia empírica, deportiva, práctica? ¿O realmente los estudios que pueda tener esa persona? Yo la... Yo valoro más lo empírico, realmente, porque a mí los papers y eso me la suda bastante. O sea, se me ha oído un tío que sabe y tiene mil cursos y mil hostias, pero no me gusta, o sea, no veo que no. Que no, que no. Que... No sé. ¿Me tiene? No sé. ¿Y por ejemplo? ¿Hay, por ejemplo, qué relevancia le deis a que el tío esté fuerte? ¿O haya estado fuerte? Me gusta, las dos preguntas son muy buenas. Bueno, yo, el preparador que he cogido no compite ni nada, me refiero. De hecho, yo creo que casi, por lo que he visto en alguna historia, casi no está ni entrenando de la cantidad de trabajo que tiene. Entonces, realmente, yo no me estoy fijando en un físico. Y creo que es... Muchas veces es un error fijarse en un físico, ¿no? Porque hay muchos competidores y tal que tienen unos físicos de la hostia y luego, vamos, son una estafa, entre comillas, de que te mandan cada mierda que flipas. Por lo menos yo lo que he escuchado por ahí. Entonces, eso es lo de menos. De hecho, yo, muchas veces, hay gente que... O preparadores que tienen súper pocos seguidores, que son muy poco conocidos, muy poco mediáticos, que no tienen un físico de la hostia y muchas veces son esos los que, ¿no? Que te sorprenden a bien. Entonces, el tema de... Pero, por ejemplo, mi pregunta es, si tan buena la borracen con su gente y tal, ¿por qué no son conocidos? No sé. Igual no le dan importancia a las redes o yo qué sé. No sé. Pero, por ejemplo, si tú llevas a una competición, imagínate a cinco atletas buenos y los cinco ganan, por mucho que no te des publicidad, ¿no? ¿Deberías de ser reconocido? ¿O creéis que en España la gente no se... ni mira esas cosas? Sí, yo tengo... Y te aceptas reconocido de otra manera. Eh... ¿Por dónde empiezo a responderte? O sea, tengo yo todas las preguntas ahí apiladas. Dale, dale, dale. A ver. Estoy aquí buscando... Empezamos con... con formación versus experiencia, ¿no? Mi respuesta es... Eh... Respuesta rápida. ¿Respuesta rápida? Conocer a la persona. O sea, conocer a la persona y saber si es inteligente, no a nivel de tener... eh... un grado. No me hace falta que tengas Cafiz, el mítico Inef. Y... y de experiencia a nivel también, pues eso, a ver un poco lo que ha hecho. Eh... Es un poco en medio. No me... No me vale ni que... que venga un tío de 2x2, eh... me va a convencer, ni... ni que me vengas con... Yo no te convencería. Igual sí, porque te conozco. Pero... Ya, 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 ya. Pero si me viene un tío con Cafiz y 4 Masters y tal, eh... me la suda. Espabila, espabila y a ver cómo me caes y a ver si encajamos y tal y cual. ¿Quién grado le ha hecho la pregunta siguiente? ¿Debe de estar fuerte el de los 4 Masters o no? Pues a mí me parece que más importante que estar fuerte a mí me convenció más. Por ejemplo, ejemplo fácil, en Harvey Systems, yo a la persona que le conocía, que conocía en mi gimnasio que después conocí a... con la otra persona que está, que es el que me lleva, no estaba fuerte, ¿vale? No estaba fuerte, no estaba fuerte, pobre, pobre Chris. Eh... No estaba fuerte, pero... eh... le vi entrenar. Y sí que le vi entrenar muy intenso. Que eso, eh... a mí, por ejemplo, me gustó mucho. Muy intenso, muy duro, eh... Pero, por ejemplo, te hago una pregunta ahí. Sí. Eh... Si tanto es conocimiento... O sea, no estoy hablando de usar. No quiero que... Si lo está escuchando, se lo traiga. Ya sé a dónde vas, ya sé a dónde vas. Si esa persona tiene tanto conocimiento y en verdad se esfuerza tanto, ¿por qué los resultados no son buenos? El... El... Puede ser... Puede ser secundario en tu vida. O sea, al final este tío es un abogado y su compi sí que es más cultureta y ese sí que está fuerte. Entonces, ¿sabes? Algo sí que le importa. Sí, Sabi dice como, si tiene los conocimientos, ¿no? ¿Por qué tú no los aplicas en ti mismo, ¿no? Pero esto ya se separa de ser buen preparador, ¿no? Al final, tú puedes tener una... No sé, eh... poca fuerza de voluntad, eh... No sé, ¿no? Al final... Eh... ¿Quieres un vago? Claro, eso no te va a gustar nada bueno, eh... Sí... Entonces, si una persona es vaga, ¿lo contratarías para que te llevase una parte que es importante para ti? Pero igual tienes una genética de mierda, no lo sé, ¿sabes? En plan, eh... Yo también quiero ver un poco el cambio que has pegado. los estándares eh... de... Cuando hablamos de este fuerte, ya sabemos qué estándares estamos hablando. De estar, pues, mínimamente que destaques. No estamos hablando de que estés 40 kilos por encima de esta. Sí, sí, sí. ¿Me explico, no? Sí, sí, sí. O sea, unos estándares que por lo menos se le vea al tío y digas, este tío algo hace, ¿no? Porque yo creo que todos conocemos que hay gente que bueno que se venden que tienen una serie de conocimientos muy amplios, hacen muchos reels y tal, y claro, luego le ves y parece que no han entrenado en su vida. Entonces, claro, ahí dices, joder, pues aquí algo falla, ¿no? Porque tu implicación parece que es alta y tienes conocimientos y tú estás, por ejemplo, pues si me dices, no, es que mira, por ejemplo, es abogado y él va a entrenar, tal, pero claro, luego igual está, todo el día sin comer o se la suda o hace un ayuno largo porque por su trabajo no puede o sí cuando va a entrenar duro pero no tiene una rutina porque igual el lunes y el martes de repente tiene un lío terrible en el curro y no va a entrenar, ¿me explico, no? Pues lo entiendo porque su prioridad en su vida es un cuarto puesto todo esto que cuando va lo da todo pero claro, lo da todo pues un día, ¿me explico, ¿no? Entonces, entiendo, por ejemplo, que esa persona no obtenga resultados, pero una persona que acude de manera frecuente al gimnasio que tiene los conocimientos y tal, ¿por qué si tanto sabe no obtiene un mínimo de resultados? Bueno, pero aquí podríamos meter, por ejemplo, a Fran Espín. Fran Espín está gordo. Pero Fran Espín ha estado muy fuerte. Bueno, ya. Es como Miguel Ángel Martínez. O sea, tú dices que tú dices que tú dices a Miguel Ángel Martínez y dices Miguel Ángel Martínez parece que no, no, perdón, Miguel Ángel Martínez ha sido así cinco veces campeón de España. O sea, en Europa. Y claro, lo que pasa es que se retiró del culturismo, dejó de entrenar, él ya no entrena, ¿me explico? Sí, sí. Y ha tenido un físico normal. Fran Espín tuvo problemas intestinales, se tuvo que retirar del culturismo, estuvo un tiempo en forma, pero la realidad es que a día de hoy ya no es capaz ni de entrenar ni de hacer dieta. Entonces tiene el cuerpo de una persona sedentaria porque a día de hoy es una persona sedentaria, pero si tú lo ves, él ha estado muy fuerte. Sí, a mí también me vale con que haya estado fuerte, o sea, no, no, no tienes por qué estar con 55 años. La verdad que sí, y que tienes razón, que hay muchos, tú te pones ahora en Instagram a ver Reels. Por ejemplo, el preparador que tú has contratado estuvo muy fuerte. Sí. O sea, tiene fotos de suyas de hace muchos años cuando entrenaba en serio de estar fuerte, pues a día de hoy pues vale. O sea, son las preguntas que a veces me hago, ¿eh? A mí, a mí parte, a mí yo sí que me parece importante, o sea, sobre todo de cara a, si voy a elegir yo a alguien, seguramente me fije a ver si en algún momento ha estado bien, ¿sabes? por ejemplo, eso, en Harvey Systems el amigo Johan no lo he visto porque siempre va con su era, pero bueno, parece mole. Sí, te aseguras de que los conocimientos o lo que ha aprendido consigo mismo le ha funcionado, ¿no? Entonces, que sabes que tienes un método que funciona, por lo menos en él ha funcionado. Y ojo, aunque no haya, si luego podemos decir, no, mira, nunca en su vida ha estado fuerte, pero claro, de repente te saca a 20 tíos que los ha cogido de cero y los ha puesto fuertes, vale. Pues, puedo entenderlo porque, pues por lo que sea, en ti, pues había la variable que en el cajaba, pues me explico, ¿no? Y eso lo puedo entender. Pero claro, gente que no ha puesto nunca fuerte a nadie y luego a su vez, ellos tampoco son el ejemplo de lo que venden, o sea, me cuesta trabármelo, ¿sabes? Porque nosotros también buscamos un extremo, ¿no? Yo creo, o sea, una cosa, es un entrenador que busque hacer cambios en personas normales, de pérdidas de grasa, algo de ganancia muscular, ¿no? Pequeños cambios, ahí igual no tienes quilar tan fino o buscar a alguien tan así, pero en nuestro, antes de nuestra perspectiva de que queremos buscamos un poco el espectro extremo de, oye, que tenemos máximas ganancias a nivel de competición o lo que sea. una eficiencia, es decir, maximizar el resultado a muerte, es decir, si este año puedo meter ocho kilos, meto ocho kilos, si puedo meter cuatro, que sean cuatro, entonces necesitamos a una persona que, joder, que tenga unos conocimientos, joder, que se basen, y bueno, y ahí siempre me entra la duda, porque siempre existe ese debate, que es un poco lo que dice Mike, yo estoy totalmente de acuerdo de ello, yo creo que, una vez me acuerdo que se lo escuché a un influencer que decía, mira, un tío que esté muy muy fuerte y que no sepa por qué está fuerte, me explico, pues por lo que sea tiene una genética o hace las cosas pero no sabe el por qué, y una persona que sabe los por qué pero luego no está fuerte, ambos tienen un problema, porque el que está fuerte no sabe por qué y el otro no sabe aplicarlos, en verdad los dos tienen un problema y luego decía en plan coña, pero bueno, por lo menos uno de ellos está fuerte, pero es un poco eso, porque es que existe la parte teórica pero luego está la parte práctica de aplicar todos esos conocimientos porque seguramente en México y en informática te ha pasado, tú has estado en clase, te han enseñado una serie de cosas y luego vas al mundo real a trabajar y joder, la aplicación de los conocimientos, hostia, explico, empieza ahí a balancearse poco a poco. Sí, sí, yo salí al trabajo y no tenía ni idea y eso que venía de FP, que no FP en teoría... Yo estuve cuatro años en la carrera y salí y me puse el primer día y dije, tú qué hago, ¿sabes? Eres de cuatro años, o sea, entonces, claro, a veces yo creo que cuando hablamos de la formación académica hay gente que se siente como atacada, ¿sabes? Yo he estado cuatro años en la carrera y he estado dos años en un máster y yo digo que es una puta, o sea, entre comillas es una puta mierda porque luego realmente necesitas experiencia, práctica y poder ponerte en situaciones, solventarlo, aprender y por haber estado seis años aprobando exámenes es que no quiere decir nada. Hombre, yo ahora he hecho el proceso inverso por así decirlo porque estoy ahora estudiando, ¿no? Cuando por así decirlo, bueno, ya he competido, he hecho mucho físico y he estado mucho en el mundo del entrenamiento y mucho entre comillas y es una gozada conforme dan explicaciones, o sea, muchas veces voy a entender muchísimos porqués o cosas que obviamente ya sé simplemente por haberlo experimentado, obviamente muchísimas cosas que digo esto, esto sé que va a ir por esta parte sí o sí porque yo lo he hecho así y así no funciona o así funciona o lo que sea. Entonces, está guay, está guay ir viéndolo. Liza, ibas a decir algo, si te he olvidado. No, yo hice, o sea, yo lo de la titulitis yo estudié enfermería y luego estudié un experto universitario en ejercicio físico y salud y yo era el único enfermero, ¿sabes? Pues la gente que iba ahí pues eran pues fisios, entrenadores personales, tal, no sé qué y lo mismo, ¿no? Yo ya había estudiado por mi cuenta entre comillas que tampoco es estudiar, ¿no? Pues al final es algo que te interesa y lo aprendes y no necesitas ningún título, o sea, no necesitas nada de eso y yo iba ahí y la mitad de las clases yo decía, o sea, me aburría porque eran cosas que ya sabes, ¿no? Entonces, al final, el conocimiento es importante, sí, pero lo de la titulitis y este curso, este no sé qué, es como, joder, tío, yo a veces cuando hablo con la gente, cuando hablo con la gente, sobre todo del sector del fitness, suelo dudar bastante de si han trabajado alguna vez en la empresa privada, de verdad, porque dicen unas absurdeces, o sea, lo primero que necesita una persona para ser válida en un puesto laboral es que le resuelva los problemas que tiene la empresa, eso es lo más importante y en este caso, pues al cliente, es decir, si el cliente necesita una serie de cosas y tú se la resuelves, me explico, ¿no? Esa persona ya va a estar feliz con el servicio y con la contratación, entonces, eh, hablan de, joder, de intrusismo tal, donde mayor intrusismo laboral que hay en el mundo es en el mundo de la informática, o sea, eso lo sabes tú, o sea, cuánta gente hay, muy buenos programadores, que no tienen absolutamente nada, que han estado en su puta casa desde los 12 años programando, ¿sabes? Y son unos cracks, entonces, yo, por tener cuatro años de formación académica siendo peor que esa persona, en mi vida se me ocurriría pensar que me van a contratar antes, tío, porque esa persona es muchísimo más válida para una empresa que yo, porque le va a resolver muchas más cosas a la empresa de lo que puedo llegar a hacer yo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar yo, ¿sabes? Mejorar, y aquí parece en el sector del fitness que no, ¿me explico, no? Es que ese no sabe, lo sabe, pero si tiene 100 clientes, a ver, si no sabe, ¿cómo tiene 100 clientes y los tiene, están a gusto y le están renovando? ¿Algo viene ahora? ¿Me explico, no? No sé si sabe o no, pero por lo menos gestionar a la gente sabe, porque tiene cada mes más gentiloso. ¿Y tú cuántos tienes? Cinco. Mal tema. Ahí, la única puntilla que se le puede sacar a eso es que en informática es informática y en el fitness es cuestión de salud, por eso se suele ser un poquito más crítico. Pero es que depende de lo que hagas. Si estás programando un tema para la sanidad y estás trabajando con datos sensibles y haces un chandrío en la base de datos y de repente te hacen un SQL Inject y te sacan toda la base de datos o te lo borran. Sí, anda que un médico no ha estudiado, un médico ha estudiado ocho años y tiene idea de entrenamiento y de eso, vamos, cero patateros. un médico de familia que quiere deporte, pasear veinte minuticos por la mañana y ya está. No tiene ni puta idea de nada. Hay más puestos laborales de los que, por ejemplo, un obrero. Imagínate que la casa te la montas mal, tío. Te ríes. Hostia, tú montas una casa en el pueblo, en un terreno y te lo hacen mal. A nosotros nos pasó, en mi casa, nos hicieron el tejado de nuevo y luego goteras, ¿sabes? Y todo el puto invierno con goteras. No, no es así. Y después, ¿el que no me está poniendo más? Bueno, depende. De repente, si entra frío por un lado y me pillo un... O sea, que sí, que necesito mucho el rizo. Sí. Pero es que, en verdad, hay muchos trabajos que son muy importantes y muy serios que te tienes que hacerlo bien, tío. Pero en el fitness es como que... No sé, es como que la gente le pita o... No sé, ¿sabes? Y es como, tío, si tú eres bueno te la tienes que pelar. De hecho, al revés. Si eres bueno y hay gente mala, mejor para ti. Porque con la más gente mala, mejor se te va a ver a ti. ¿Me explico? Sí, sí. Es verdad, tu trabajo va a subir porque la gente cuando prueba lo malo y luego te prueba y dice, joder, es que este tío es la hostia. En cambio, si eres de las pocas opciones que hay, la gente al final no valora eso, ¿sabes? Porque lo estandarizan, lo normalizan. Bueno, encima, en el mundo del fitness hay una cantidad de vendehumos de la hostia también. Eso es increíble. Eso es increíble. Luego está la parte de tengo 18 años, he subido dos TikToks, ¿sabes? Y de repente empiezo a asesorar. Eso yo lo explico. Obviamente. O sea, me explico, ¿no? Porque al final quiero decirte cualquier persona que haga mínimamente algo con su vida no está con 18 años trabajando. ¿Me explico, ¿no? O sea, mínimamente 20, 22 tiene que ser. O sea, porque te estás formando, ¿me explico? Sí, sí. O también, pues una vez te formas empiezas desde abajo, pues puestos laborales como becario o que tienen, ¿no? Poco impacto en la empresa, vas aprendiendo, ¿no? Y poco a poco vas escalando. Pero claro, al final meterte desde los 18 años en el asesoramiento, pues con 20 que estén de monitor de sala en el Altacid, pues guay, ¿sabes? Pero lo otro, no sé, ¿sabes? Es como la experiencia, ¿no? Es verdad que tú puedes llevar 30 años asesorando a gente y seguir haciéndolo mal, pero también si tienes un poco de ganas de aprender y te metes en este mundillo y llevas gente, pues al final también el llevar gente te va enseñando un poco qué funciona, qué no, en qué casos usar ciertas cosas, ¿no? Al final, lo que decimos, la experiencia de asesorar a mucha gente, o sea, tú tienes un tío que te ha asesorado a 300 personas, coño, con un poco de interés y darse cuenta de qué cosas funcionan que no, en ciertos casos, ya muy, muy, muy mal, no creo que lo haga. Sería, vamos, un poco de eso. Las preguntas iban por eso, ¿no? De que la gente al final, yo creo que muchas veces está muy perdida a la hora de elegir el preparador o el por qué o si este es buen profesional o no y creo que son temas interesantes, ¿no? Porque, joder, ahora mismo el público, pues, no dime, dime. No, no, a mí me parece súper, súper interesante, sí, 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 o sea, y esto, podríamos hablar la semana que viene y llegar a alguna cosita, incluso eso, más, más puntillas que se pueden sacar a cada cosa, pero, pero me parece muy interesante y la experiencia es... ¿Queréis que dé mi opinión acerca de lo que, de lo que pienso de estar fuerte o no y todo eso? Estar fuerte, experiencia, formación, pasta, pasta al mes. Vale, experiencia, formación, vale, creo que la he dado, o sea, no lo veo relevante, vale, pero sí que, sí que valore mucho la actitud de la persona. O sea, es decir, no tienes estudios académicos, te lo compro, pero la actitud de esa persona tiene que ser de formación continua, es decir, tiene que ser una persona autodidacta que se esté interesando constantemente del tema, que esté en la actualidad, me explico, ¿no? Entonces, que tiene que ser una persona muy reciclable, o sea, es decir, que se cuestione los conocimientos que tenga en el día a día, que intente buscar opiniones diversas, me explico, ¿no? Una persona curiosa e inquieta, es lo que más valoro, más que haya estudiado una cosa u otra. Lo que decías un poco tú de que valorarías a la persona. En mi caso, en mi caso, no es lo mismo. O sea, ni un extremo, ni el otro, sino valoraría cómo es la persona. Después, que esté fuerte o que haya estado, bajo mi opinión, para mí es importante, la verdad, porque a mí que haya tenido un físico cercano al que busco yo o por lo menos lo haya intentado, me demuestra una serie de valores que para mí en una persona cercana es importante, que ha tenido compromiso durante X años con el objetivo que tenemos, que yo tengo también, que se ha expuesto a ciertas situaciones que yo también me puedo exponer, me pueda entender mejor, al hambre, al cansancio, como me encuentre, ¿no? Entonces, esa parte psicológica y de ayuda también creo que me la pueda hacer de una manera más fácil una persona que ha estado cerca del objetivo que yo pueda tener a una persona que en la vida ha estado en forma por lo que sea, pero al final pues no ha llegado a ese punto. Entonces, para mí es importante. También valoro mucho que haya tenido un equipo de gente, ¿no? El que él haya hecho mejorar. Si me dijeses lo que hemos dicho, ¿no? Pues esa persona no ha estado nunca en forma porque pues como el abogado este pues es un objetivo número cuatro de su vida, entonces la implicación que tiene con el objetivo es menor, pero de repente se ha puesto a preparar y ha cogido a 20 tíos y a 20 tíos que los ha puesto fuerte. Pues a mí eso también me vale. O sea, bueno, ese tío no ha demostrado los conocimientos en él porque ha estado con otras cosas, pero en el momento en el que ha querido ponerlos en práctica lo ha hecho y han dado sus resultados. Y luego, el tema el tema del dinero yo lo que creo es que la mayoría de gente no necesita una atención muy muy grande. Es lo que yo creo. Es decir, creo que la atención diaria no lo necesita casi nadie. Yo, por ejemplo, pre-competición ni he necesitado atención diaria ni la apuesta a punto. Yo, sinceramente, no lo he sentido. Que haya gente que lo sienta puede ser, pero creo que la gente tiene que empezar a diferenciar entrenador y amigo. Yo, al final, tengo a mi preparador y luego os puedo tener a vosotros como amigos en el que puedo hablar de mi vida diaria, qué tal me veis, me ves bien, me explico, ¿no? y darles la brasa a nosotros como amigos. Pero creo que al preparador hay que dejarle trabajar, no es amigo tuyo, no le tienes que marear, no le tienes que estar dando la brasa de que estoy pasando hambre, es que estoy cansado, es que tal, es que cual. Es que ya lo sabe, me explico, ya sabe, eso es lo que tienes que pasar. Entonces, eh... Pero en ese aspecto un poco centrado en... en gente ya un poquito más curtida, ¿no? Sí, 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 y iniciados, no sé, con que estés una vez a la semana, hables, te pasen los vídeos, se lo corrijas, o sea, una persona que lleva un año entrenando, si necesita una atención mayor, pues tiene que contratar a un entrenador personal que esté la hora con él. ¿Me explico, no? Pero es que lo otro, tío, es que creo que también hay que saber diferenciar. No, es que no sé entrenar, no sé la técnica, es que no puedes contratar un asesoramiento online, tal vez, pues que igual lo que tienes que contratar es un asesoramiento presencial que la persona esté contigo. ¿Me explico, no? Es que a veces... o un pack, o algo así. O un pack, o un pack, lo que sea, pero, eh, quiero decirte, eh, los vídeos están bien, pero una persona no te puede mandar todo el entreno en vídeos. O sea, no es práctico, tío. ¿Quieres que te corrija todos los ejercicios? Igual me tienes que contratar una hora presencial, pagarme la hora presencial, estoy yo contigo la hora presencial, te corrijo y me voy. ¿Me explico, no? Entonces, eh, creo que lo que a veces le ocurre a la gente es que intentan contratar el servicio mínimo e intentan exprimir el servicio mínimo al máximo. Ese es el problema. Entonces, creo que el servicio mínimo de asesoramiento online debería ser revisión semana o quincenal dependiendo de la fase en el que está y una comunicación muy rápida porque al final, oye, mira, así ha ido la semana, me he encontrado así, recuperación tal, tal, hablar un poco y tirar para adelante. Y creo que ese servicio puede ser bastante económico. Entre 50 y 70 euros creo que puede llegar a ser siempre y cuando se respete todo lo que he dicho. Si lo que se busca es que una persona venga contigo la hora, creo que esa hora mínimo 40 o 50 euros hay que pagar porque esa persona va a estar una hora contigo con todos los conocimientos que tiene y te va a dar una serie de herramientas que a esa persona le han costado mucho crearlas. Entonces, creo que si va a estar contigo una hora, entre 40 y 50 euros mínimo la hora te tiene que pagar porque si no, bajo mi opinión, si esa persona tiene cierta experiencia y bagaje, para mí no es un insulto pero en parte sí que lo es porque esa persona seguramente ha invertido mucho dinero y mucho de su tiempo en poder darte todo en bandeja. Entonces, eso al final hay que pagarlo. Si lo que buscas es además pues estás pre-compety y una atención más de cada dos días hablar y tal pues el precio ya tiene que estar en los 100 euros mensuales mínimo porque es que menos que eso ya no sale la cuenta de la vieja no sale ¿me explico o no? Lo que hemos hablado antes. Entonces, lo que he dicho pues algo rápido que creo que la mayoría de gente se puede beneficiar y tal entre 50 y 70 lo veo bien. Algo más avanzado contacto más esto por la fase en el que se encuentre 100 pagos tiene que pagar la peña y si es la hora de entrenamiento en el que te va a explicar las técnicas la ejecución una serie de conocimientos que te los va a dar mascaditos y regalados entre 40 y 50 euros la hora tiene que estar. Y habrá gente que lo vea excesivo tal vez lo del tema de la hora pero lo que tienen que tener en cuenta es que nosotros nos estamos reciclando de manera constante contratamos a gente para poder aprender de ellos también. O sea, quiero decirte hay mucho dinero y tiempo invertido detrás ¿sabes? Y es que eso hay que pagarlo. A mí el Pablo el que vino el que vino el que vino el sábado el que vino ayer esto simplemente por la primera por la primera meeting que teníamos que tenía muchísimas de los de los me decía esto yo os pago la meeting porque al final el conocimiento y la experiencia se paga me lo decía tal cual obviamente no se la cobré por hacer una pero sí que al final es importante todo el conocimiento es años y años y años que tú te has pegado ahí con lo que sea entrenando o estudiando o las dos o cualquier cosa Pero es que yo por ejemplo en eso tío por ejemplo yo poder imagínate imagínate un preparador que admiro imagínate Jordán Pitos y ir una vez a entrenar con él ¿no? y que me enseñe cómo entrena el mindset me explico ¿no? cómo generar tal tal me dice 300 pavos la sesión y yo se los pago tío ¿sabes? o sea porque sé que me va a dar una serie de herramientas mascaditas ¿sabes? que los voy a poner en práctica en el segundo cero tío ¿sabes? entonces en vez de yo estar mareando la perdiz de año tras año en encontrar todo eso entonces creo que a día de hoy el problema es ese de que se habla mucho de asesoramiento online y intentamos cubrir todo con el asesoramiento online y no o sea es que el asesoramiento online no puede cubrir todo que tú lo que buscas es pues tal vez un mixto asesoramiento online y luego pues cada X tiempo un tema presencial pues eso hay que pagarlo ¿sabes? no puedes ir al esto más raso a la tarifa más rasa eso ocurre en todo tú vas a contratar a Netflix y tiene distintas tarifas también ¿sabes? tú no puedes contratar la tarifa más baja de Netflix y de repente ponerlo en 20 teles no te van a dejar sí de hecho nosotros en nuestra cuota anual metemos cuatro cuatro entregamientos personales por ejemplo vale por cambiar un poco de tema y simplemente también sembrar un poquito de hype próximamente os he pasado a los dos sin miedo al éxito con Andoni Fitness tengo ganas de ver el podcast ¿liza? no tienes ganas de verlo no sé si lo veré la verdad es que tranquilo te lo explicaré te lo explicaré de arriba abajo es un poco iluso es un poco iluso es verdad es que no no o sea bueno ya tengo ahí yo tengo una opinión sobre él y puedo estar totalmente equivocado pero me baso en cosas que que no me saltan a la vista o sea me parece muy complicado que un tío con tan pocos años tenga ese nivel de masa muscular ese peso respecto a su altura y que las genéticas todo lo que quieras pero yo creo que al final todo eso son juegos de redes y ya está y no hay que no hay que no le doy para que hables de ellos a mí me la pela pero y en verdad siguen porque ahora mismo estamos hablando de ellos ¿sabes? y es verdad es que funciona muy bien funciona muy bien entonces lo que hay que tener en cuenta es una herramienta más de marketing que lo utiliza y ya está y yo no le daría más bola porque en verdad es lo mejor luego también lo que tenemos que tener en cuenta es que su público es muy joven y y él lo hace muy bien y su contenido lo destina a gente muy joven entonces normal que por ejemplo que Xavi y yo no le sigamos mucho porque al final su contenido está orientado a gente más joven a que le gusta a gente más joven y al final las inquietudes que tiene una persona de 20 años y las que puedo tener yo pues son distintas yo al final voy a consumir otro tipo de cosas y no es nada malo no es nada malo no no porque son momentos y ya está y él lo que está claro es que el trabajo que hace lo hace muy bien nos guste o no porque al final tiene unos niveles de facturación muy altos hablará hablará de posta vive de lo que quiere y al final pues lo que quiera conseguir lo está consiguiendo y luego todo lo que demás que genera alrededor pues es marketing y y creo que luego también pues hay cuentas como el de Antonio más más que se aprovechan también de todo ese rollo y y me parece súper triste ¿sabes? porque eh tío no le des bola y fuera no te cae bien me parece normal pues no le des coba y ya está te iba a decir eso que su público al final es joven pero también está más más claro es público joven y más más ese es el público objetivo de Andoni no ese es público joven y luego está otra parte que es enfurecer bueno enfurecer o indignar o generar reacciones de otra gente y pues pues que haya gente que esté atento pero sí que creo que esa gente no le va a beneficiar porque él al final mucho vive de las marcas y y la gente que enfurece no creo que utilice mucho sus códigos y tal lo van a utilizar los chavalillos ¿sabes? que lo tienen como ídolo a mí a mí es lo que no me gusta realmente o sea a mí que haga lo que quiera pero cuando tienes a tanta gente joven ¿no? y no eres claro con las cosas ¿no? y tú ves un vídeo yo entrenando y el tío se casca 10 ejercicios con 40 series de entrenamiento es que ¿sabes lo que pasa? aquí es como con los futbolistas muchas veces se critican a los futbolistas en el sentido ¿no? es que no sois ejemplo para los chavales ¿no? tienes a muchos chavales detrás tienes que tener cuidado ¿hasta qué punto creéis que ellos son responsables o realmente somos una sociedad subnormal en el que idealizamos a cualquier persona que salga a la pantalla? ya no o sea en parte el joven que le sigue y lo que sea pues obviamente tiene parte de responsabilidad pero también con 17 años es que hay una falta de educación en verdad ¿sabes? o sea tú porque un tío haga cuatro ratos de testas tío tú que no estás sacando la cura del cáncer ¿sabes? o sea tú que va a un sitio levanta unas mancuernas y se va y punto ojo que nos encanta y lo hacemos muy a gusto y tal pero no hay nada heroico ahí es que a día de ahí también sube cada peña cada ril tú que parece no sé que van a la guerra entre nada ¿sabes? y dices no sé tío o sea vas con tus colegas y haces cuatro cosas y ya está no sé entonces no sé hay un entorno ahí creado ¿no? de ahora mismo de idealización de seguimiento tal que no sé no sé hasta qué punto son responsables ellos la educación los chavales no lo sé sí veremos sí y que luego sale yo qué sé un chaval con un físico decente tal no sé qué pero como la gente tiene ya un idealizado o una perspectiva de físicos de equis manera ven eso y puto flaco vaya mierda cinco años entrando para ese cuerpo de mierda y me quedo como tío o sea es que no es que internet tío lo que pasa es que antes eso ocurría en Foro Coches ¿sabes? los trolls los trolls estaban ahí y ahora es que hay trolls everywhere ¿sabes? ahora Foro Coches es internet Foro Coches es verdad o sea es como el tío ese que nos escribió Mike es verdad yo lo he visto ese ¿cómo era? no lo entendía no sé cómo era pero es que era muy difícil entenderle no lo entendía o sea de verdad lo que le dije no era mala bueno hablamos de un hater del señor Iparra que estaba poniendo comentarios no sé si me llamó a mí flaco y a ti no sé qué te llamo no el que me llamaba flaco a mí y a ti te dijo que a ti no se te veía pero bueno es lo que entendí yo o sea porque es que no cerraba las frases con el verbo o sea era muy difícil o sea no aparecían verbos o de repente aparecían y el sujeto no ahora es Oscar con otra cuenta fake pues se ha currado el mensaje porque madre mía es que entonces tienes que escribir un mensaje y de manera aleatoria borrar palabras eso borrar palabras o letras ¿sabes? entonces no sé tío o sea es que también es verdad que es triste pero el nivel de los haters es muy bajo o sea es verdad ya cuando cuando hagamos un podcast así otra vez tipo el que hicimos a señor Antonio tal y cual a ver si vienen haters de verdad así si se hace en algún momento algo más viral igual podemos ver catar el nivel otra vez a mí me encantan los haters a mí los mensajes así me bueno sí 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 y bueno yo por mí yo cerraría por aquí el podcast muy importante que sigáis así dándole a los botoncitos que son los que nos ayudan los del like los del compartir y el del suscribirnos y nada que bueno voy a dejar esta perlita porque ya estamos en un punto que nos han seguido gente muy interesante gente que va a venir de invitados invitadas al podcast de arroz con pollo y la verdad que cuando nos pasan esas cosas digo que guay tío que el puto arroz con pollo que tiene 170 seguidores en instagram que por cierto deberíais seguirlo nos contacten gente que nosotros conocemos de sobra y que son gente importante en mundo fitness o en otros mundos ya veréis pues nos hace ilusión así que nada eso seguid ayudándonos muchísimas gracias a los dos sabieres una vez más y nada nos vemos en el siguiente un beso muy grande cuidaros chao chao adiós